Al fondo ya. Además de los supuestos actos de corrupción que el movimiento Somos Pueblo atribuye a Gonzalo Castillo en la denuncia presentada ante el PECCA, los activistas también insisten en la supuesta vinculación del exfuncionario con los sobornos de Odebrecht. Se evidencia cómo siendo ministro de Obras Públicas, Gonzalo, a través de diferentes empresas, suplía al Estado lo que es ilegal. Aquí nosotros tenemos ya acusaciones más concretas que vamos a hacer públicas que involucran el lavado de activos y otros delitos graves. El grupo afirma tener pruebas suficientes obtenidas de fuentes oficiales para que el Ministerio Público investigue y abra un proceso judicial. Nosotros tenemos equipos de investigación, investigamos mucho y hay mucha también de la información que el oficialismo estaba tan confiado que las publicaban en sus propios portales y eso. Ellos pensaban como que eran intocables. No podemos decir de culpabilidad por aquello de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en la última instancia de un debido proceso. Somos Pueblo dijo esperar a que el Ministerio Público cumpla su rol persecutor para valorar la pertinencia de un sometimiento a la justicia. Adjunto a esta querella, el movimiento Somos Pueblo también entregó al PEPCA una carpeta contentiva de cientos de firmas de personas que supuestamente apoyan la iniciativa de este movimiento. Caterin Díaz, Noticias S.I.N.